A un ritmo lento, muy lento, pero bueno, se viene la recuperación del padre Rolando Erz luego de una operación de cadera. Está este fin de semana con su reflexión. Aburrido y dolorido, sobre todo dolorido, más que aburrido, porque en el sanatorio está muy bien, pero a uno le duele, le duele la fractura del hueso, ¿no? ¿Y qué voy a hacerle? Hay que aguantar nomás, porque si me quedaba aquí en cama, me iba a ser peor todavía. Y bueno, hoy me trajeron, hoy estamos grabando, hoy es lunes y grabamos para el próximo fin de semana. Bueno, y grabamos, este, y les dije que, si era, que... Que hoy es el día de la Virgen de la Merced. Oh, la Virgen de la Merced. Sí, ¿sabes una cosa? Cuando era párroco, ¿saben una cosa ustedes? Cuando era párroco de la Merced, estaba por largarse el agua, y no sabía si se largaba o no se largaba. Lo teníamos, yo era Monseñor Vicentín al lado mío, y yo párroco, pichoncito, jovencito, ¿no? Entonces me decían, padre, si usted no se larga a la procesión en torno a la plaza, es una falta de fe. Otros decían, no, es una imprudencia. Y entonces Monseñor Vicentín me mire y me dice, bueno, ¿qué hacemos? Y, ante semejante cosa, le dije, y larguemos la procesión. Cuando llegamos a Quintana y Buenos Aires, se le erró un chaparrón tan grande, tan grande, que me acuerdo que Manuel, un amigo mío, se trepó hasta la Virgen, le encajó unos pilotos encima, y el vestido nuevo de la Virgen se arruinó. Yo le decía a Nuestra Señora del Piloto, tengo las fotos todavía por ahí, eh, tengo. Así que cuando esté mejor, ya voy a estar con ustedes otra vez, y les voy a decir otro mensaje. Pero por ahora los invito a la Virgen de la Merced, que es la patrona de la ciudad. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Monseñor Vicentín